Un minuto más y entre más No hay días que descubrir lleno de vente Un minuto más Desar las maletas de los sentimientos Y en la ausencia Y en la luz entre ellas Y en todas tus cosas Y en todas tus cosas Te hago recordar Y en el que se siente cuando buscas Mil milagres No tengo por qué Te dejes de escuchar Te dejes de nuevo Te dejes de un caudal No solo desbloquece el amor Y está llena de maldad No, no te vuelvo a perdonar Ya no te quiero escuchar Mentirosa Mi traicionera Me enseñó mi venda Y al salir Cierra la puerta No, no te quiero escuchar 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 Mentirosa Mentirosa Traicionera No, no te quiero escuchar No, no te quiero escuchar Y al salir Cierra la puerta No, no, no No, 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 no No